¿Dónde está el bebé? Búsquenlo en las habitaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestas? Señor. ¿González? Sí, soy yo. ¿Por qué tienes el celular de mi mujer? ¿Qué pasa? Le metieron un balazo en el pecho a quemarropa. Bueno, hemos hecho algunos reportajes sobre la vida de don León, sobre la boda, su drama, la tragedia, su dolor. ¿Viste lo que salió en Mexica TV? Sí, sí, vergonzoso, pero no le haga caso. Ese es un programa muy, muy ordinario. Ordinario, pero con mucho rating. Sí, bueno, ya sabe lo que pide la audiencia. Le encanta el chisme. Está bien. Deján de ver. ¿Qué ha pasado? Le han cortado un buen tajo. De lengua. Ya ni sabía cuál venían con nosotros. ¿Cuál es el gran enemigo? ¡Alto! ¡Nos vamos ahí! Atenta a todas las unidades. Pájaro despegando. Cambio. Copiado. Report de tierra. Cambio. ¿Cuál es la ruta que tengo que seguir? Nadie me ha dicho nada. No, pues dirígete hacia el noroeste y a un lado del aeropuerto militar. ¿Cómo que el aeropuerto militar? Sigue lo que oyes. Y acelera que no tenemos tiempo. En el aeropuerto militar tienen radares. Es lógico que nos van a detectar ahí. No, pues ese es tu problema. ¿No se supone que eres una piloto bien fregona? Bastante fregona que soy. No, pues demuéstralo. Vamos a lanzar unas granadas. Su marido ha corrido con mucha suerte. Podría haber tenido una fractura vertebral. Sí. Pero tranquila, lo único que tiene es un pequeño esguince en la pierna derecha. Ah, bueno, y se ha roto el humero del brazo izquierdo y una pequeña lesión del cubito del brazo derecho. Bueno, al revés. ¿Qué ha dicho el brazo? Cubito. Cubito. Ah, sí. Sí, pero tú tranquila. Sí. Pero bueno, si quiere, podemos aprovechar antes de que se vayan los efectos de la morfina y podemos inmovilizar la pierna derecha. Ah, no, 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 no. Pero usted cree que todo esto lo va a pagar el seguro, ¿no? No. Eh, digo, sí, sí, claro. Todo esto lo cubre la seguridad social. ¿Funciona? De maravilla. Y que el encabezado sea algo importante, algo... la verdadera vida de Lucía Borges, la viuda de México, si quieres. Ah, me encanta, sí. Nada más deje que me ponga de acuerdo con programación y el resto del equipo y, bueno, si nos apuramos, yo estoy seguro que se puede grabar y sacar al aire como en una semana. No. Disculpe, señora Borges, eso no es posible, no se puede hacer. Ya hay una programación. Aquí todo es posible. Lo que hay ahorita es una orden, Jaramillo. Sí. Bien. Ya salieron. Prepárate para volar encima del pájaro. No puedo, es demasiado bien, Tongo. Me va de madres, dale. No puedo. Si no hay fregados, ¿te pasa, eh? ¿Esto te quedó grande o qué? Si no, avísame para que le diga a mi gente y nos quebramos a la tuya.